A la joven que yo amaba, bienvenido el pavidor navido Donde está tu esposa navidad recogiendo el vestido Arreglando el fe y navido la actividad del pavidor navido Y el cordón de tu rumbe A la joven que yo amaba, bienvenido el pavidor navido Donde está tu esposa navidad recogiendo el vestido Arreglando el fe y navido la actividad del pavidor navido Y el cordón de tu rumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Tiene la cosa, cerveza y tequila pa' beber Bienvenido el pavidor navido Donde está tu esposa navidad recogiendo el vestido Arreglando el fe y navido la actividad del pavidor navido Y el cordón de tu rumbe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Las hijas del pábido návido y el cordón del Cholombe. Las fue reventudo, pero donde ella se columpiaba, se le acabaron los gustos. La joven que yo amaba, bienvenido el pábido návido. La Navidad recogiendo el vestido, arreglándose el peinávido, las hijas del pábido návido y el cordón del Cholombe.